Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a, ojalá, usted no sabe a qué referirse primero. Hay muchos temas, hay un señor que dice que Punta Catalina será el fracaso del gobierno. Compadre, usted no sabe de qué habla. ¿Cómo es posible que usted solamente abra la boca para clavarse el cuchillo? Porque si hay una inversión importante en la República Dominicana en este momento, si hay 10, vamos a decir, porque estamos en un momento de crecimiento económico, estamos en un momento que superamos el 6%, el crecimiento de nuestro producto interno bruto, es decir, de la riqueza que producimos, que produce la nación. Si ahora mismo, en este momento cumbre de la economía dominicana, que lo saben los ricos, lo saben ellos porque ellos son los beneficiarios de ese gran movimiento. Lo es la clase pobre y lo de alguna manera nos toca algo del derrame que se debe provocar en la economía. De hecho, nos toca de alguna manera a todos. Y sobre todo, a partir de las políticas públicas que se están desarrollando, que abaratan el crédito, que extienden las escuelas nuevas, que extienden el nuevo sistema nacional de salud, que crean empleo, que crean empleo nuevo, que están creando más de 100.000 empleo cada año, que están titulando tierra, el costo del Estado, gratis para todo el que tenga un terreno del Estado, en el que tienen viviendo más de 50 años, tienen título. Todos de alguna manera estamos siendo tocados ahora mismo por el crecimiento económico en Santo Domingo Este, la tierra de Fran, Santo Domingo Este, tierra querida de Fran Pacheco. Ahí tienen teleférico nuevecito, montando miles de personas permanentemente. Se extienden las líneas del metro. Hoy vamos a hablar del metro, por cierto. En fin, no hay sector de la economía dominicana que no haya sido y de la vida social dominicana que no esté en este momento siendo tocado de alguna manera por este crecimiento que se mantiene en la economía, este sistema que se ha instalado de producción de riqueza en la República Dominicana. Lo saben muy bien los ricos de este país, que son los que acumulan, los que tienen la mayor posibilidad de sacar beneficio de ese sistema, aunque a veces parece que no les importa nada, pero lo saben muy bien, muy bien. Si hay 10 inversiones importantes ahora en la República Dominicana y las hay, una de ellas, entre las tres más importantes, probablemente, está Punta Catalina. Entre las tres más importantes está Punta Catalina. Una de ellas tendría que ser también la presa de Montegrande, que va a irrigar 700 mil tareas, va a incorporar 700 mil tareas a la agricultura y la tercera no sé cuál sería, pero si hay tres inversiones importantes ahora, una de ellas es Punta Catalina, para que esté hablando cierta gente, ciertos marchantes estén hablando tonterías en contra de una inversión de un bien de capital del Estado Dominicano, que será de los más importantes bienes de capitales del Estado Dominicano. Hablar contra eso es usted no saber de qué usted tiene que hablar, porque si hay algo que va a agradecer este pueblo en poco tiempo, en muy poco tiempo, es la integración de Punta Catalina al sistema eléctrico interconectado en la República Dominicana. Si hay ahora mismo una inversión importante, esa es Punta Catalina. No importa que usted lo quiera tomar como, vaya usted a ver, como cantilena, como cantaleta, como dice la gente y bien dicho por el pueblo Dominicano. Usted podrá hacer toda la cantaleta que usted quiera con esa inversión, pero ahora mismo la inversión más importante que ha hecho el Estado Dominicano en materia de energía se llama Punta Catalina. Y debían salir todos los empresarios de este país a defender, desde luego, los que no van a ser afectados, porque los negociantes de la energía, yo entiendo que ellos sí hayan hecho hasta lo indecible para detener la construcción de Punta Catalina, porque desde luego, el negociazo que han tenido durante todos estos últimos años, dos décadas de ese negocio, dos décadas, que va, más de dos décadas, del negocio de la energía, de vender energía cara, el negocio del subsidio, tener un cliente fijo como el Estado, acogotado, esclavizado, con 400 millones de dólares el año pasado, este año se meterá en 600 millones de subsidios fácilmente, y ¿quién no quiere tener un negocio como ese? ¿Quién no quiere? Explíqueme. Oh, pero espérese, entonces usted lo entienda. Pero que un politiquero, que un politicastro salga a despotricar en contra de Punta Catalina, eso es una cosa que no debía hacer, hermano. Eso no debía ser, porque usted va a ser beneficiario de eso, usted va a ser de los grandes beneficiarios de eso incluso, para que entiendan, pero hay gente así, hay gente de esa laya, gente de esa, de esa ralea. Punta Catalina está a punto de comenzar a funcionar a finales de este año, Punta Catalina estará entrando en prueba con una de sus primeras unidades generadoras de más de 300 megavatios, ¿eh? Y la segunda unidad generadora estará comenzando a funcionar también en prueba a principios del año que viene. Y entonces usted verá si es verdad que el gas morado pela, como dice el pueblo dominicano. Entonces usted verá si es verdad que necesitábamos más energía. Nosotros no estuviéramos en la que estamos ahora si Punta Catalina estuviera funcionando, si Punta Catalina estuviera trabajando ya el rayo que impactó a AES, dicen ellos que un rayo lo sacó de línea, y bueno, hay que creérselo, es así, porque nadie quiere que un rayo le caiga arriba, ¿verdad? Pero bueno, nosotros no tuviéramos esa situación. Hubiese salido los 300 megavatios de AES y nosotros estuviéramos riendo hasta la muela de atrás. Para que se vea lo frágil que es el sistema eléctrico dominicano. Eso ha venido, la salida de Andrés, de AES Andrés, ha venido a demostrar que se necesita Punta Catalina, que Punta Catalina es indispensable, sin ecuanón, como dirían los abogados, sin ecuanón, sin lo cual no hay solución para el sistema eléctrico dominicano. Es el Estado el que tenía que asumir eso. Y lo asumió el presidente Danilo Medina al costo que haya que asumirlo. Y mire que ese fue el mejor costo del mercado en su momento. Para que usted entienda, el mejor costo del mercado. Lo dijo el experticio último que se hizo para Punta Catalina cuando algunos marchantes estaban reclamando transparencia. La negociación más transparente, la contratación más transparente de la historia de la República Dominicana, de cualquier inversión en materia energética, la más transparente de todas las que se han hecho en la historia de la República Dominicana. Y eso se puede demostrar. Y además, no es que se puede demostrar, es que se ha demostrado. Y si no, pónganse a ver para atrás cómo fueron contratadas la mayoría de esas generadoras privadas, para que usted vea cómo fue que se contrataron, los niveles de opacidad que hubo en algunos de esos contratos. Para que usted vea lo que fue Punta Catalina, un proceso modélico, modélico, paradigmático en lo que se llama licitación pública internacional, que lo fue en este caso. Y que se llevó a cabo no aquí, sino en Estados Unidos, para que digan. Así que, bueno, estos líderes debían revisarse mucho porque están perdidos, están perdidos, compadre. Adelante. Usted tiene mucho que decir sobre una escuela que han inaugurado ayer un politécnico, nada más y nada menos, en Boca Chica. Así es. Ayer, por eso es la zona suya, no es eso. Es zona oriental, sí, la zona oriental de Santo Domingo, que llega a Boca Chica. Ayer, el presidente de la República, Danilo Medina, estuvo entregando un politécnico, un amplio politécnico, diríamos un palacio educativo, para los que están escuchando en radio. Se trata de varios planteles, dos planteles de tres niveles y otro que implica seis talleres, porque es un politécnico y entonces ahí los estudiantes, 840 estudiantes van a recibir educación de mejor calidad, van a recibir desayuno, almuerzo y merienda de manera gratuita. Hay 800 estudiantes, van a salir preparados para insertarse al mercado laboral. Esto implica el desarrollo de una comunidad con vocación turística, como es mundialmente. Boca Chica, le hacía falta, ahí está el plantel. Es una magna obra. Desde las imágenes aéreas muestran que este plantel educativo es realmente un palacio para los estudiantes de allá de Boca Chica. Tenemos un material audiovisual que podemos mostrar, si está listo, donde las personas emiten sus consideraciones sobre la entrega de este plantel educativo que mejora la calidad en la enseñanza, que representa alimentación, una mejor alimentación para los niños y niñas de allá de Boca Chica y que representa una mejor calificación técnica al salir de la escuela. Es decir, como decía ahorita, van a salir preparados para insertarse al mercado laboral. ¿Tenemos el material listo? Ok, podemos... Adelante. Compartirlo, vamos, sí. Esta es la comunidad de Boca Chica. Fui nacida y criada aquí. Siempre para mí ha sido un sector bueno. Lo único que a mi comunidad le faltaba, estas cosas que se vienen haciendo ahora. Los estudiantes ahora tienen más facilidad, ya que un politécnico van a salir preparados de aquí. En un politécnico yo puedo aprender más en las áreas técnicas que son más desarrolladas. Nosotros necesitábamos algo así. Muchas gracias, señor presidente, por haber hecho realidad el sueño de muchos que teníamos de aquí, en este municipio, Andrés, Boca Chica. Nuestro país necesitaba todas esas escuelas. Danilo ha venido desarrollando muchas cosas. Para mí ha sido uno de los mejores presidentes. No porque me estén entrevistando aquí, sino porque yo lo siento así. Esa es la revolución educativa, un sistema transformador que cambia todo el sistema dominicano educativo, público, desde los uniformes que siempre han usado los colegios privados en la República Dominicana y que a propósito, parte de ese sector de colegios privados fue que salió a criticar de alguna manera los nuevos uniformes escolares, hasta la calidad en la educación. El que tenga ojos para ver que vea, esta escuela, como muchas que se han entregado, que obedecen a la jornada escolar extendida, tiene un laboratorio para que los estudiantes pasen de los libros, de la práctica de los libros, de ver las células en los libros, los elementos unicelulares, los procesos de separación de una célula a los microscopios. Porque hay laboratorios prestos para esto, laboratorios para hacer prácticas de biología, de química, de física, pero también van a salir mejor preparados en las áreas de informática. El que no entiende esto porque ha tenido una computadora toda su vida, el que ha tenido acceso, bueno, qué bueno. Pero estos estudiantes de barrios históricamente marginados, de barrios vulnerables, personas que no tenían acceso a este tipo de material tecnológico, que además en cada inauguración se le entrega una computadora portátil a los estudiantes dentro del programa República Digital, significa que la calidad en la educación es mucho mejor. Y eso lo vamos a ver en los próximos años, como, bueno, ya se está, ya se está viendo y ya se está palpando la calidad en la educación, una jornada mucho más extensa, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, donde los estudiantes se desayunan, almuerzan y meriendan en la escuela. Estos estudiantes, que hablaba del programa República Digital, también van a salir mejor preparados en las áreas de informática, van a conocer los programas informáticos y van a estar mejor preparados para competir en un mundo cada vez más globalizado, que exige mucha mayor competencia, es decir, capacidad de conocimiento, capacidad de desarrollo en áreas técnicas, en áreas profesionales. Estos estudiantes definitivamente van a salir mucho mejor preparados y eso se lo merece la gente de Boca Chica. Esos pueblos, esas comunidades de Boca Chica que todavía estaban bajo el viejo modelo, creo que son tres escuelas las que van a recibir los estudiantes, o ese politécnico va a recibir los estudiantes de tres escuelas que funcionaban, incluso una en un local alquilado. Esa era la educación pública dominicana y por eso la necesidad de llevar a cabo una revolución, pero una verdadera revolución que implique todos los aspectos educativos, desde lo tecnológico hasta las prácticas, algunas escuelas se inauguran con huerto escolar, aulas bien climatizadas, salones, canchas deportivas y también se integra el uniforme escolar que ahora es mucho más holgado, mucho más acorde al clima tropical dominicano. Como la jornada escolar extendida, el gobierno también desarrolla una política pública muy importante en todo el país. Nos referimos al Plan Nacional de Titulación de Terrenos del Estado, a propósito de que la Comisión Nacional de Titulación anunció que para finales de año espera titular una gran cantidad, creo que piensa llegar a los 100 mil títulos definitivos entregados, entre definitivos y provisionales. esta es una política pública que lamentablemente no se desarrolló, que se frenó en un momento determinado en la República Dominicana, la historia, planteada por el profesor Juan Bosch en el 1963. Cinco aspectos de la reforma agraria. Recordamos que fue, me corrige el profesor, la ley fue en el 1962 que crea la reforma agraria, Juan Bosch ya en el poder, dice que la reforma agraria, primero, debe ser una responsabilidad del gobierno y que todos los entes gubernamentales deben añadirse a esta, como una unidad, añadirse a trabajar en la reforma. Lo segundo es que la reforma agraria debe ser una prioridad del gobierno, es decir, entre las principales políticas que debe desarrollar el gobierno debe ser, una de ellas, el desarrollo de la reforma agraria. Lo tercero es que debe ser un ente liberador de los pobres en la República Dominicana. Y lo cuarto, que para mí es muy importante, debe ser integral. Y voy a hablar más adelante sobre la integración de la reforma agraria. El quinto planteamiento anunciado del profesor Juan Bosch con relación a la reforma agraria es que esta debe ser una reforma agraria que se base en la fe, en la voluntad, más que en el dinero. Y quedó demostrado. Porque hubo recursos durante 50 años, 49 años, para llevarla a cabo, para materializar la entrega de títulos definitivos. Lo que no había era voluntad. Fue en ese proyecto de entregarle, de hacer justicia social con los campesinos de la República Dominicana. Y hablaba de que debe ser integral. Cuando Juan Bosch planteaba que debía ser integral, es que no solamente era entregarle el título definitivo a una persona, era que este título también debía estar acompañado de la resolución de los problemas materiales de las personas, de los campesinos. Es decir, solucionar sus problemas materiales de existencia, servicios de agua potable, condiciones económicas, para poder producir esa tierra también. Y esto encontró respuesta en el programa de visitas sorpresa del presidente Danilo Medina, que ha contado en varias ocasiones que antes de ser presidente, cuando él visitaba comunidades del país, una de las cosas que más, o el común denominador que más le planteaban los productores agropecuarios en el país era la falta de titulación de sus terrenos. Porque, como cuentan ellos mismos, como hay muchas historias de productores agropecuarios contando que un título definitivo es el equivalente a una cédula de identidad. No es lo mismo usted tener su propiedad y el título de esa propiedad. Y usted estar viviendo en esa casa, produciendo una tierra y teniendo la certeza de que esa tierra es suya y de que nadie va a venir a quitársela, a usted vivir con la desesperanza, con el miedo de que lo que usted está produciendo en ese momento, alguien puede venir y decirle, esa tierra no es suya y se la vamos a quitar. La visita sorpresa viene a completar. Esa integración, ese factor de la reforma agraria que describía Juan Bosch, que debía ser integral, porque la visita sorpresa viene del presidente Danilo Medina, en estos encuentros con la gente se resuelven ese tipo de problemas. ¿Qué le falta a ustedes? ¿Le falta un camión? Bueno, vamos a ayudarlo con una planta secadora para el cacao, con una planta productora de arroz y también le vamos a prestar para que puedan producir como asociación, como cooperativas, puedan producir la tierra y le vamos a entregar un título entonces que va a salir totalmente gratis porque además es una deuda social y es un problema regional. Latinoamérica ha sufrido desde la llegada de los españoles la usurpación de las tierras, los llamados terratenientes, que le quitaban la tierra primero a los nativos y tenemos casos como el mismo Enriquillo, que peleaba por la tierra, por su etnia, Atahualpa, Tupac Amaro, Tupac Atari, más adelante tenemos el caso famoso en República Dominicana de Mamá Tingó. Piero, el artista argentino, describe una canción muy hermosa y muy descriptiva Pedro Nadie, se llama la canción, dice campesino de campo ajeno describe la situación de un campesino en Latinoamérica que está condenado a sembrar en un campo ajeno porque no tiene tierra en que sembrar y la que tiene no es suya o no se sabe de quién es, o tiene el temor de que se la vayan a quitar ese problema se ha venido a resolver lamentablemente hubo que esperar 50 años de aquella revolución de aquel planteamiento, de aquel gobierno incluso, usted me corregirá profesor para mí fue una de las medidas que le costó el cargo de presidente al profesor Juan Bosch porque ya en Cuba se estaba llevando a cabo una reforma agraria grandísima y se entendió que podía ser lo mismo, podía ser el mismo sistema económico aunque no necesariamente porque Juan Bosch planteaba un sistema progresista más que comunista, un sistema de progreso de República Dominicana y además de justicia social porque eso es la reforma agraria porque eso es la entrega de títulos definitivos gratis a las personas, a los asentamientos campesinos justicia social que se le debía a esa gente que se le debía a esas personas y además se complementa con las visitas sorpresas que andan convirtiendo a los campesinos de República Dominicana en agroempresarios así que felicitamos a los campesinos a los productores agropecuarios del país que se les ha entregado un título definitivo de terrenos del Estado y a los que faltan también y felicitamos a la comunidad de Boca Chica que ayer recibió una escuela de tanda extendida un politécnico amplio, moderno con talleres para hacer las prácticas para 840 estudiantes que a partir de ayer, a partir de ya reciben una mejor educación y una mejor alimentación desde la escuela como política pública del Estado como política pública del gobierno es interesante hacer la diferencia o la diferenciación entre tanda extendida y este centro que es un politécnico son dos conceptos que parecería que pueden andar juntos pero la verdad es que cuando se asume la noción del politécnico puede estar dado lo de la tanda extendida y de el desayuno, la comida, la merienda y todo en paquetes pero el asunto va más para allá que no es que se siembre un politécnico en cada municipio por así decirlo o paraje o sección es que ahí donde se ha construido este nuevo plantel o politécnico había un reclamo asociado a la cuestión del empleo entre los jóvenes y asociado a que gente de ahí de esos municipios como La Caleta o Boca Chica pues había trabajo digamos así pero no le caía a ellos el trabajo y la realidad es que un buen grupo de hay una comunidad pesquera muy importante que ha visitado el presidente en más de una ocasión si, si, si eso es por ahí por Andrés ahora el tema es que en general ahí hay un problema de empleo y hay un problema de oficio de que las jóvenes por alguna razón si usted no le da acceso o a un buen bachillerato en general o a un al aprendizaje de uno o de varios oficios usted no lo dota de esa capacidad de inserción al mercado laboral y terminan siendo ninis del tercer mundo del tercer mundo tienen que ser mantenidos por otro o simple y sencillamente caen en las manos de las bandas de ahí mismo de La Caleta que bien sabemos que ahí ha operado un bolsón delincuencial desde hace años que incluso ha puesto en riesgo muchas operaciones turísticas por el tema de la cercanía con el aeropuerto y los jóvenes ahí que demandaban a Infotel le demandaban que le dieran cursos que le dieran y ahí está y es verdad y entonces ahí está el politécnico y eso es importante porque que también hay que retomar a Hostos Ramón y Frank y amigas y amigos en el sentido es más el bachillerato podría venir a hacer algo que era incluso antes del profesionalismo era un un título bachiller que se lo decían a uno en el CUP en la universidad bachiller la realidad es que cuando y tal como concebía Hostos el asunto con un buen octavo grado el joven estaba dotado de ya todas las herramientas intelectuales por así decirlo educativas para hacerle frente a cualquier cosa a cualquier cosa es decir al trabajo a la incepción del trabajo porque el que no era salía vanita salía carpintero y el que no salía carpintero era fresador y el que no esto aquello y de ahí también que durante un primer periodo importante la emigración nuestra fue de mano de obra calificada hacia otros sitios incluyendo los Estados Unidos incluyendo Venezuela porque estaba de alguna manera produciendo mano de obra la propia escuela dominicana en los centros politécnicos precisamente donde los jugos los había hay un esto ojalá que se siembre el país por así decirlo de politécnicos que naturalmente ya serán parte del modelo de la Tanda extendida que lleva consigo y agratra al sector privado y de ahí las alianzas que está haciendo el ministerio de educación con los colegios con fundaciones con asociaciones de padres amigos de la escuela con el propósito de de bueno de relanzar el país de cara al futuro ahora yo quiero porque que importante es que celebremos una una inauguración como esta de este politécnico pero yo quiero mostrarle lo importante que es también otras diferenciaciones que debemos de hacer ya diferenciamos entre el politécnico y la Tanda extendida entonces miren esta joya que nos regala hoy esta revista comercial se vive buscando joyas si estas son joyas en un lugar donde el presidente ha ido varias veces como bien se sabe y que no solo de Tanda extendida me estoy refiriendo a la gloriosa comunidad de las matas de Farfán de las matas de Farfán ustedes miren esto profesores interponen recursos de amparo contra el ministro contra el ministro de quien de educación de educación pero además fíjense bien en la foto miren que a que se dedican estos estos padres de la patria maestros de la república que entrenle al cuadrito para que ustedes vean la tea incendiaria de los maestros de las matas de Farfán sentinelas de la frontera seguro o algo por el estilo los bélicos de la educación eso es el accionar de maestros de las matas de Farfán cuando usted va a la información resulta que dar cuenta y la explicación decenas decenas de profesores interpusieron una acción de amparo contra en contra del ministro de educación y la directora de la regional de educación 02 san juan porque que sos san juanero que bella el reclamo de que se dejen de que se dejen sin efecto los nombramientos de otros profesores llegame como el asunto no los nombre a ellos déjenlos sin efecto porque lo que ganamos fuimos nosotros por concurso por concurso que fue por concurso correcto ahora ¿cuál es la explicación? estos maestros de la mata de Farfán comendador urbano que el cercado y hondo valle de ahí no es que el cantante amigo nuestro de hondo valle sí ¿verdad? Félix sí Félix de oro bueno es de por ahí sí es de por ahí interpusieron este recurso de amparo contra Navarro y Doris veloz a quienes otorgaron un plazo prudente para que respondan a sus demandas y algún y alegan que ellos participaron y pasaron el concurso de oposición que celebró el ministerio hace varios meses pero aún no han sido nombrados entonces suspendan a los nombrados que son unos malditos de San Juan de la Maguana también y nombren no a nosotros oiganme el retorchimiento de esta lógica entonces dice el ministerio en respuesta a esto dice y ponen los nombres de un grupo de gente y dice el ministro dijo a varios de los profesionales que no pueden llamar a nuevos concursos hasta que no nombre al primer grupo porque es un asunto de cupo en las escuelas y liceos públicos es decir que no hay cupo para más profesores por eso ellos que son genios dicen cancelen la designación de esta gente y nombren no a nosotros porque ajá que vamos a hacer y porque además ellos decían entre otras cosas que los profesores tengan que ser de Bánica lo de Bánica y que los de comandador tengan que ser también de ahí no importa el concurso no importa el derecho que usted tenga a ejercer una profesión la que sea en este caso el magisterio ni la capacidad a usted hay que nombrar esta gente parecerían porque la nota da para todo esto parece porque usted busca los periodicos de ayer las revistas comerciales de ayer resulta ser de ayer o antes de ayer un grupo de tigres que dicen que esta cita armaron un lío en Santiago de los Caballeros de esta naturaleza de justo igualito por otra cosa pues tienen que bajar en contra del alza de los combustibles y ahí anda uno de ellos diciendo que debíamos tener a 60 pesos el transporte urbano en función de todo aquello porque hay un run run lo que llevó por igual a que a los dispositivos de seguridad del estado que estaban al tanto de una serie de acciones que evidentemente se están planificando con el propósito de generar la idea de que aquí hay un caos como ese de que un grupo de supuestos maestros que están quemando palos porque además es palos lo que queman no es goma es palos lo que están quemando a ese no hay goma por ahí no y parece que los esfuerzos usted citó algunas inversiones importantes para mí además de punta catalina y además de de profesor juan bo de la ciudad profesor juan bo y además de el metro y además del teleférico y además de monte grande y además de todo lo que se ha dispuesto por voluntad política del presidente invertir en la recuperación de de las cordilleras dominicanas no de los tigres de bánica y de comendadores de la mata de faltamos de 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 cordilleras dominicanas cumbres dominicanas montañas dominicanas eh cuencas cuencas altas de donde nacen los principales eh eh arroyos ríos y corrientes de agua dulce que resulta ser que no fueron los marcianos según se me contó a mi historia que llegaron en unos eh ovnis y se posaron por ahí acabaron y se tragaron vivo eh toda la capa vegetal y todo el bosque y el sotobosque y todos los palos de allá arriba no esa es una de las grandes inversiones quizás la estratégicamente más importante de todas la recuperación de de eso que ellos dicen que es de ellos porque lo han explotado a mansalva y sin derecho y estoy hablando de de lo que han depredado las cuencas altas y siguen creyendo que para eso están ahí para su propio enriquecimiento y su propia sobrevivencia quemadores de palos hacedores de calvón es gente que depreda aquí y como ya no no tiene el mejor rendimiento se va de ahí y depreda allí y ya luego así le dicen a eso agricultura furtiva según creo entonces que es lo que pasa que aquí insistimos hay gente que mientras el país se dirige correctamente hacia el 20 correctamente y hacia el 20 hacia un futuro garantizador de lo que se ha alcanzado aquí hay gente que lo que entiende es lo que la tallota dice que que Catalina va a ser el fracaso del PLD no el fracaso del país el fracaso del país y naturalmente él se va a sentar como un bellaco como un bellaco un azaroso en el en los fines en los fines no en los en los bleachers se está quemando el PLD eso de Punta Catalina se va a fugir y yo estoy aquí porque yo siempre voy a ganar con esto yo sí y aquí hay gente apostando a eso a crear una situación de que vamos a desbaratar insisto en este tema vamos a desbaratar lo que hemos hecho con la cabeza desbaratarlo con los pies y vamos a agarrar de lo que usted y yo hablábamos ahorita el ahorro nacional incluyendo lo de la seguridad social todo eso y vamos a quitarle la mitad a estos trabajadores que ya han acumulado mucho y además ya los bancos ni siquiera saben qué hacer con eso y vamos a producir una devaluación de la moneda dominicana como la que estrepitosamente está ocurriendo en Argentina y ahí todo lo que fueron tus 30 años de ahorro que te lo están quitando todos los meses de ahí eso que te valía 100 te va a valer 50 porque en el fondo estos señores están trabajando para fines estratégicos antinacionales porque son unos traidores en principio del pueblo y ya luego de la patria porque se atreven a cualquier cosa porque además este señor que dice eso trajo como asesor y no me sabe todavía cuánto le pagó ni cómo al exaltar de Nueva York que es el abogado el principal asesor de Donald Trump de Donald de Donald Trump y yo me imagino que ese que le dice a Donald Trump no de eso no hable el presidente no se va a referir a eso a las mentiras que él dice y después le dicen que no y que él dice que sí se lo demuestran que es un mentiroso compulsivo o descarado que puede decir cualquier cosa bueno pues ese debe ser el mismo tipo que está asesorando a esto para que diga mentiras o para que se sobe las manos porque va a ocurrir una desgracia en el país naturalmente él va a ser el beneficiario dicen los abogados como como Vincio que siempre lo recuerdo como Sergio no ese gran jorico insulto los cartillos y demás dicen no 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 a quien beneficia el crimen y ya sabemos hacia donde apuntar la investigación ya a quien es que confiesa que se siente muy bien porque Punta Catalina va a fracasar y yo pregunto quien es el beneficiario del fracaso y ya sabemos cual es el asesino el criminal que es el que quiere que esto se puña y que nosotros perdamos nuestro ahorro y que aquí se cree esa sensación de que esto se puñó de que esta este país es inviable un estado fallido todavía hablan por ahí de estas cosas un estado fallido porque además hay que sacar al PLD del poder un estado fallido que reconoció recientemente la ONU por los avances que ha tenido en la agenda 2030 y esa es la última nota mía en el comentario cual la de que si hay una noticia importante para el país y si los dominicanos tenemos que sentirnos satisfechos de algún modo por las gestiones hechas no solo por la presidencia sino también por la cancillería es la visita que ha dado el presidente de la república sale desde hoy creo o desde mañana desde mañana pero va el viernes a participar en un en una asamblea que nos llena de satisfacción porque tiene que ver con el protocolo para que el país la república se instale con su representación en el consejo de seguridad de las naciones unidas y eso aunque aquí hay gente que le da lo mismo la cuestión es que de alguna manera nosotros habíamos aspirado desde la creación misma de este organismo internacional habíamos aspirado a estar ahí en ese consejo que nos visibiliza y que nos permite articular una serie de intereses nacionales con los intereses globales representados en las naciones unidas ya quisieran otros países estar 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 ahí en las naciones unidas ya quisieran otros países también y hay otros países de américa que han estado incluso dos veces y nunca y se nos había relegado siempre tener la perspectiva de desarrollo de 2018 como el país que más va a crecer en toda latinoamérica en los más de 25 países de latinoamérica el que más va a crecer va a ser república dominicana así es pero mire nosotros tenemos una agenda interesantísima hoy que desarrolla en vagón nuevo con el director de la opre la oficina de transporte como se llama para el reordenamiento el reordenamiento del transporte esa es la opre que la gente conoce como el metro está aquí Manolo Saleta si señor mi gran amigo Manuel Antonio Saleta García director ejecutivo de la opre ingeniero civil de muchos años de experiencia además y con él vamos a hablar ahora sobre transporte masivo sobre el metro de santo domingo que hay en el presente y el futuro de esa obra tan importante y lo de muchos no es por viejo no no claro que no no porque ese con muchos como que es un énfasis verdad ahí es mucho sentado quédese ahí porque vamos a hablar con Manuel Antonio Saleta García es que yo le digo Manolo Saleta así que no se vaya de ahí para que conozcamos los planes que hay en materia de desarrollo de avance del metro de santo domingo que tendremos que ponerlo en pedernales no hay gente de Ramón bueno pero donde quiera hay que retomarlo donde quiera que haya un dominicano ¿cómo que llaman los coches de Santiago sacarlo de Santiago y meterlo en pedernales tendremos que llevar el tren a donde quiera que haya que llevarlo sí señor eso espera el futuro de la República Dominicana quédese ahí no se vaya para que hablemos con Manolo Saleta ahora mismo y mira con quien anda de la República no se vaya Gracias.